¡Suscríbete al canal! 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 las suyas esto es lo tuyo no esto es de monjes y que parece un hacha pero vale aquí cubro arriba y abajo hay algo que reparar la verdad las gotas vale me quedo en 120 para evolucionar algo este es un mazo de mierda pero aquí hay algo que reparar esto lo reparo mira no era esto no sé qué poner pues el de arroz cosas había que reparar pero no repares porque si es un lugar de reparar evolucionar bueno lo único que voy a hacer es guardarlo en el banco o bueno esto es de aquí esto de aquí no lo vas a subir los dos no tiene ni por no por eso o sea que voy a ver cual sub... ah no los del medio vale perfecto friki tío justo tío voy a subir los del medio da igual ya estaba en ello que maldad si total vale en una puta basura aún tengo 7 y por supuesto enviaré a yo tengo 20 y si voy a enviarlos a mi banco voy a enviarlos a mi banco pues si somos señor roñoses somos señor roñoses si si tuviese uno que guardar también guardaría uno si gracias a la pasta tengo ya tengo mi arma al nivel 3 que le subió fuerza solamente ya está un poquillo cheta con 58 de daño y el dragón le subió un nivel que ya es el máximo le pude poner el nombre es verdad yo también quiero ponerle ojete o akuma ojete o akuma queda muy raro ojete renegror ojete o akuma pero no ambas cosas es que joder tendría que tener dos masjotas se pueden tener varias masjotas pero claro solo equipado a una a la vez bueno es que ya tenemos también de hecho ya tenemos para nivel 25 las otras las de te importe es cierto las armas estas por eso igual por cierto sabes que lo de portal solo es para ti si es solo para la arquera ya lo sabía es un arma no es una mascota ya pero es una putada solo de que le den solo a la arquera nada para mi no es una putada que además esta poco cheta sabe ah claro se le da el overpower gracias a la macheto pero que luego digan ah los que han reservado con soldados tendrán la espada de Klaus estas que se parecen un poco la espada de Klaus se parece un montón y ya esta ya 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 por eso tío que lo reconozcan oficialmente como espada de Klaus ups es por mirar el mapa no veo la vida me cago en la puta pero quiero ver por donde están entrando no 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 pasa nada yo tampoco tengo mucha vida pero pero mira ahora mismo lo coloco por aquí en medio que no hay nadie pero tal vez me debería dar un poco mas de vida tu cuanta vida tienes friki yo 650 yo tengo 319 si la vida me da bastante pero es que pasa a la verdad es que le tengo que dar vida a mis torretas porque el arma de nivel 14 esta que me daba el tío este tío me quita 6 de vida me han roto la eléctrica macho la que esta evolucionada ni me la rompen ahí en el medio vale ya siempre que he fallado que no tenía que haberlas evolucionado todavía en el que me he puesto la mía la de confundirlos ahí en medio que estuvieron a un montón de unos pifosquios pero es que no tenéis la de confundir todavía no? pues ahora que lo dices tienes razón o venga y adiós que estemos soltados puta bombos vale voy a chetarme esto si tuve a evolucionar cosas de forma aleatoria no que no quiero evolucionar 6 quiero subir un 5 joder 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 lo bueno es cuando quedan pocos enemios ponerte a hacer ahí joder arma de dragón de esta es una puta masura no pero de otro tipo de dragón esto es tuyo o es mio? es para ti una hacha rara es que tio hay hachas que son para tener a la barda si es mala con ganas la va si es que son todos malismas las armas que me dan que cuanto mejoras el arma casi todo es peor a ver necesito maná porque me he quedado sin bueno ya te hablaron aqui yo tengo 100 y algo voy a mejoraros algo un 67 si puedo mejorar algo me dedico a poner eh joder que no tengo las de confundir o si no no tengo las de confundir tendré que dedicar a evolucionarlas hay que puedo evolucionar por aqui algo random una mierda ya lo tenéis vosotros de aqui por lo menos intentad evolucionar todo lo que podais y el resto los vamos a preparar por esto lo cual me recuerdo a ver ya lo habéis evolucionado todo con 100 no puedo evolucionar nada si con 100 hay cosas que no estan evolucionadas fíjate bien pues no se por donde por aqui hay una una que tengo evolucionada y otra recuperada en tu caso no queda ningun cofre los habéis rapiñado todos no yo no he cogido ninguno bueno yo he cogido uno pues yo creo que he cogido dos no me salen las cuentas uno deberia faltar pues que lo he cogido yo pero no creo tenia 100 desde el principio no me he dado cuenta se lo he cogido yo pues que no puedo poner la defensa la defensa de en medio no la puedo poner asi que yo no te he reparado una y te he chetado otra me dedicaré a reparar hay algo que que deba de guardar y esas cosas hay algo que me deba algún arma que me deba quedar no pa de verdad pues ahora es el todo esta todo reparado? ah pues sacalo creo que si por aqui si y por aqui tambien hay un arma que no tengo y me sobran 31 asi que y a mi me sobran 25 la saca pensaba que tenia pensaba que tenia el maximo de velocidad de disparo pero me acaban de dar otro arma con mas de velocidad de disparo todavía cuanto tiene? 6 por segundo joder vale vale pues vamos vamos que empiece la siguiente fiesta aqui siempre salen igual los dos primeros no pero aqui en este lado siempre sale exactamente igual siempre sale lo primero dos de estas ratas de la bomba yo creo que voy a vigilar por detras dos ratas de la bomba por intentar defender vosotros por ahi adelante a ver que pasa y el puto time sigue haciendo la suya apuntando a quien quiere nooo deja mi bumper no bombas bombas no mago no recites a la gente no ya te voy a necesitar un 1 no quiero mas una buena cura ah hojas de puta no 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 se ¿Qué haces aquí atrás? Estoy chetándome esto. Puedes chetarlas de delante, que yo estoy aquí atrás y estoy chetando cosas también. Sí, de delante ya están. Todo, todo, al máximo. Ah, bueno, todo. Yo bajo, yo... Ya, pero tú no vayas solo... Bueno. Sí, bueno, si quieres eso a lo tuyo, pero claro, entonces es que ahí lo mío me lo van a apoyar. Porque con la cantidad de gente que está yendo para adelante... Sí, 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 sí. Podemos intentar... Podemos intentar repararlo. Podemos intentar repararlo. Aquí arriba es más difícil, eh. ¿Para qué te va a engañar? Tienen 700 de vida mucho ahí. Ahhhh. La electricidad. Ahí está. Bueno, lo que voy a hacer aquí es hincharme a reparar. Tengo que rodear. A ver, voy a intentar reparar lo mío, aunque mira, hay una cosa que estoy perjodida. Eh, ya estoy aquí. Ya estoy aquí ya también. Estoy reparando lo mío ahora. No estoy reparando, estoy evultando tus asalazas. No sería lo mío, seguramente. No sería lo mío, seguramente. No sería lo mío llegar al 200. No, seguramente. No necesito un arma con más rango, macho, porque esta no tiene nada. Tengo que ayudar. No necesito vida, me cago en su puta madre. Acabado de matar estúpidamente. Me he matado. Estaba abusando demasiado del 2. Mira, me da cuenta. Me he abusado mucho del 2. A ver, vamos a ver, voy a evolucionar alguna cosa Hay que aquí hay que reparar Hay que aquí hay algo que reparar Tenía muerto por la causa Si, mancho, me ha hecho un combo así toda la vida de la mierda de Udler Hay algo de interés De todas las armas que me molan, las formas son una puta mierda Hay una hacha Esta hacha no es para a Pablo Esta hacha es de las hachas de las mías Hay algo que evolucionar Por aquí Siempre hay algo que evolucionar, vamos a ver Hostia puta, aquí está todo jodido por detrás Ah bueno, con 30 puntos más, sí Si eso no reparar es algo que pueda subir yo Porque, no, lo mismo están las dos cosas subidas Algo de lo tuyo voy a subirlo Lo que más daño esté Pues aquí la electricidad, ¿se puede evolucionar? Creo que, es que no sé lo que he evolucionado A lo mejor es una trampa de Tini lo que se ha evolucionado Pero bueno No, 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 es tu electricidad Y ya está Aquí hay Eso me recuerda a que aquí hay algo que reparar también Así que, pues acá Ah, puedo evolucionar una cosa al nivel 2 O quedarme laggeado ahí en la... Vemos aquí, si hay algo que evolucionar con 100 de maná Una mina de Tini Pues vale Listo Ya tengo 4 puntos para reparar ¿Cómo te quedas? Ah, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Ataque señor Roñosef? Uno de maná Ah, sí Uno de maná es bueno para mis intereses Eh, mira, puedo reparar algo con 4 Ah, no Vale, no Es que directamente me lo ha gastado ¡Coño! 47 de fuego, ¿qué haces a este estúpido hacha? Bueno, esto es la última ronda Juegate los huevos ¿Eso era lento? Sí, no, sí, LOL No estaba mal Pas 300 de que me da Es más la cica Vamos Defender eso cada uno Yo creo que la cosa es como lo estamos haciendo ahora Tini en esa de ahí El Friki en el otro bumper Y yo en los dos de atrás ¿Es ya el este o no? Ah, no, es la siguiente No, claro, ahora es una área normal Llevo por aquí arriba en los dos, entonces Madre mía, qué cantidad que está el sol por aquí No, escúpida bomba Ya me ha jodido una bomba No, no al imbécil Mata al mago Mata al mago Antes de irme A recuperarme la vida Ah Oye, esa polvo Orrr Friki, ¿qué haces aquí atrás? Aquí atrás, no Curarme Da igual, pero como te vienes tan lejos En el cristal del medio te puedes curar más rápido y gastar menos miedo Es que me venía por ese lado Ah, va No, tenía muerto Ah, va Es que es lo que me ha pasado a mí La rata me ha dejado fresco Bueno, hay mago de esta fisura Eh, estoy en ella En él Que baño de multitudes me acabo de dar Bueno, yo me voy llorando No, bombas No explotéis Eh, 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 que viene un ejército de bombas Besorada, hijas de puta Como aquí atrás no está viniendo casi nadie Joder Voy a... Voy a mejorar alguna cosa ahí adelante Algo que esté jodido Aquí hay una bomba de tini Dios, qué hijo de puta Puta bomba No, viene otra macho No me dejan evolucionar Una puta mierda Venga ya, venga ya No, mierda No me he matado No me he dado cuenta Madre mía tini Ah, qué dolor Que se puede evolucionar No me he dado cuenta No me he dado cuenta Pues repararé el bumper Fricantor, si acaso Que lo hacen por culo Paso de ayudaros No hace más que inflarme En cuanto me acerco Y aquí por la lente Aquí por atrás Vamos bombetas Eso nada No, bombas No, bombas No escapéis Hija de puta Me ha reventado además Ah, vuelta a la vida Me estoy cuidando En medio de toda la batalla Normal que me hayan pegado Por otro lado Pero bueno Como va mi bumper Ah, bueno Tiene un 30 centros de la vida El de aquí Esto no puedo mejorar Nada, tendré que repararlo Mira, las putas resistentes a Leticia Que asco me dan Estoy preparando las putas Aura más Aparador Yo voy a reparar un poco Tratado a mis bumper Vamos, vamos, vamos Repara, repara Vale, este bumper está entero Yo la voy a por el otro Vale, mis armas y eso Están más o menos Reparadas Ya, no me acerquéis a ellas Hijos de puta Ya, no me acerquéis a ellas Hijos de puta Ya, no me acerquéis a ellas Hijos de puta Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa ¿Por el GEAR qué? El general se acerca Ah, vale Que todas salgas a ellas El jefe ¿También está? ¿Cómo está de vida todo? Voy a por ello Espera, espera, espera Intentad reparar lo que podáis Yo voy a intentar hacer una cosa Yo ya tengo 280 Así que Voy a poner electricidad Por aquí abajo Para que por lo menos Les cuezan los tobillos Te la puedo chetar Pues si puedes chetar algo Hostia, te voy a reparar Esto Está aquí Ya tengo un segundo No, es que quiero reparar No chetar Ponla No, no, no Estaba yo en lo otro Estaba yo en lo otro No da tiempo Mierda Da igual Da igual Y mis bampers Están todos perfectos Si madre de dios Es el pollo diablo Hola, al eléctrico Si, cuando esté va en el suelo Pegarle a las cosas eléctricas Esas que acaban de salir No, no, si está volando Lo bajas al suelo ¿Ah, sí? Me lo bajas Cuando esté no activa Le da aquí Ya está Bueno Yo solo sé que le voy a morder Las canillas Así a cabrón 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 Estate quieto Pues yo voy a por este Yo nada más que estoy machacando Click Y es que le sigo automáticamente No te veas Ya Machacarle O sea Pegarle con lo que podáis Solo hay que romper una Creo, ¿no? No, hay que romper las cuatro Sí Hay que romper las cuatro Sí Ay, ay, ay Que ahora sí que me ha pegado Pero ¿por qué solo va por mí? Ahí Déjalo, déjalo No, no lo dejo Cabrón Espérate Ay No, está no se puede pegar lo mismo todavía Está pegando Eh, eh, eh Demasiada gente para mis vamper Eso nada Dejadlo un poco en paz No está dando ni un golpe Ay, ahora sí El fuego sí El fuego me quema Ala, qué tajada Romper lo eléctrico Anda Dios, pero qué manía me tiene Ah, ya está lo eléctrico Ah Venga, ya Dejar de saltar sobre las cabezas De los enemigos Sí, bueno, pero el jefe solo me está atacando A mí, no sé cómo lo veis Me he cargado dos cosas eléctricas Romper las otras Estoy en ellos Es que no me dejaban No, yo estoy aquí delante Que anda, que por no ver Hostia, mi vida, mi vida Mi vida Mierda Los huevos Los estoy machacando Ya acabo de morir Pero bueno Es que el fuego me parte también Es que soy molesto Pero no mortal Es que nada más que me ha achacando ¿Qué? ¿Ready no se me ha matado de una? A mí también Teniendo toda la puta vida Tranquilo, que a mí también me ha matado de una Pero yo tengo 600 casi de vida Tini, no mueras Tini, aprovechate Ah, bueno ¿Dónde está? Ya está para el azul Sí, me van a romper Estamos en la puta Te pedo dirigida para el mato Ah, que no le queda nada A por él Creo que las defensas fritales resistan Que yo creo que sí Pero como tenemos que matar paquetes Echándoles una pintada Yo no, yo no puedo más Tío, es que me quema Y me mete el espadazo No, 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 no A ti eso te matará ya directamente No Voy a por mi sesta No, pero el espadazo no me ha matado una Pero la terminó No, no puedo reparar No puedo reparar Está muy auto guiado Vale, tío Solo yo, Dreams En serio me ha matado de una Es que me ha matado de una O sea, si te detienes encima tuyo Pase que es muerte de una directa No, no, no puedo reparar La electricidad Ya está buena de las electricidades Pero en el aire Ah, no, que está de pie En una cosa rara Mira, que le queda en nada Le queda el sonido de vida Ah, ja, ja Pégale, pégale Au, 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 au Se la puede subir Ya, mierda Es que no le quitas una mierda Ya he vuelto a morir, es joder Ah, o sea, se tiene encima tuyo Y muertes No, 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 no Si me ha matado a hacer un punto Ataque protagonismo Protagonismo No, hijo de puta No me la rompáis Ataque protagonismo Reparar Y con ellos Yo estoy reparando el bumper Ataque prota Ya vamos a quedar gente Golpe de Me he quemado Golpe de prota Ya está Si, joderos a todos Ya reparamos El ogro desbloqueado Desde las profundidades Vamos a hacer lo que queráis Yo voy a coger todos los cristalacos Que suelta Ah, no, 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 no No, yo ya se cogió No, yo ya estoy cogiendo unos cuantos Bastantes Aquí queda otro Yuju Muchos sueños roñosos ese Ok, aquí hay más Esperad, vamos a ver si hay alguna arma buena No Aunque esa mola Seis mil y pico que me llevó Hacia el final Si, si, aquí se saca bastante La buena pasa la mola Si, aquí se saca un huevo Ah, no, 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 no Lástima que la salva sea una mierda ¿Qué de todas? Ah, al menos nos han dado... Ah, es cierto. Bueno, vámonos, yo estoy listo. Veamos quién ha sido el más cheto. El Friki ha sido el más cheto en esta partida. Seguramente porque sus bumpers se han inflado. Sí, está muy cheto. Bueno, también tenéis más gente vosotros ahí que yo. De otras no tenían tanta gente, yo creo. No, 800. 800. ¿Qué ha hecho el Friki? ¿Sabes? ¿Es que? Mucho. 200. Las defensas que han hecho, 400. Ah, no, mis defensas se han matado más, pero yo es que atrás tenía menos gente para matar cuerpo a cuerpo. Y la verdad es que no les quito. Bueno, ha llegado el momento de ir a la taberna. ¿Quién caerá? No, taberna. Mil, espérate. Taberna. Bueno, no está mal lo que han mandado. Bueno, espera el vídeo. Bueno, si se puede llamar vídeo. ¿Qué decir? ¿Imágenes moviéndose? ¿Qué? Que ya no es protagonismo a cada uno, por qué? ¿Qué tal? Allá va la taberna. ¿Estás en la taberna? Está cargando todavía. A mí también. Uy. 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 Ya decía yo. Pero ya. Buen alumno que es. Es que subía no sé qué. A ver. Majotas. 632.000. Con un par. Es que hay de propia faílele. Bueno. Bueno pues. Voy a hacer un corte aquí y luego pasamos. Bueno. Voy a subirme de nivel. A las armor. Hostia puta. Estas. Dios. Compraron ahora mismo estas botas. Cómo me subo el nivel la verdad. No lo sé. Ya más un montón en todo. Voy a hacer. Creo que voy a hacer un nivel. Para las auras. Fuerza del aura. Debería subir un poquito más. Y la frecuencia del aura también. Así. 5 y 5. Y luego ya me subiré a mí más. Que ahora es que preferir cuerpo a cuerpo. Porque las mías las dejas ahí. Y más o menos. Bueno pues vamos a. No me lo creo que hemos llegado todos a la taberna. Podemos cargarnos al jefe. Pero no podemos volver a la taberna. Es demasiado. Es demasiado peligroso. Es más peligroso el viaje que de vuelta que la misión. Tiene un momento no llega. Qué. Hostias. Me han dado otra armadura macheta. Te regalan. A mí me regalan unas zapatillas. Así que pasión por las zapatas. No es que cada vez dan una cosa distinta. Ah sí. A mí me han dado una lanza. No. 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 No.